Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más impactante de Honduras. ¡Comenzamos! El detective Ángel Martínez, miembro de la defensa del expresidente y extraditado hondureño Juan Orlando Hernández, anunció que van a llamar al diputado Tomás Zambrano y al exalcalde de Tegucigalpa, Nari Papi Asfura, para declarar en el juicio que se lleva a cabo en los Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El exalcalde del Distrito Central, Nari Tito Asfura, y el actual jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, serán llamados a testificar en el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reveló el detective Ángel Martínez, quien forma parte de la defensa de Jó, como se le conoce popularmente al exmandatario. De acuerdo a lo declarado por Martínez en un canal de televisión, los antes mencionados serían los dos primeros en ser llamados de una lista de 11 personas ligadas al Partido Nacional y cercanas al exgobernante hondureño. Tenemos una lista del Partido Nacional, tenemos 11 en la lista, 11 para llamarlos a testificar, aseguró el también investigador. Al ser consultado por los nombres, el detective aseguró que Tito Asfura y Tomás Zambrano son los dos primeros en la lista. Además, recalcó que lo ven con pinza, es decir, continúa en análisis, pues explicó que la política de Estados Unidos es amenazante. Del mismo modo, cuestionó la participación de la Fiscalía por hacer una acusación monstruosa de 500 mil kilos y el juez, cuando pregunta dónde está esa evidencia, responde, no la tenemos, necesitamos más tiempo. En tal sentido, el detective insistió en que tienen una lista de 11 participantes que van a ser llamados a testificar. A su vez, aseguró que todos están preocupados, que tienen que decir la verdad ante la justicia estadounidense. El miembro de la defensa de Juan Orlando Hernández consideró que los 11 llamados están orinándose, es decir, que tienen miedo, pues por un lado tienen a Estados Unidos y tienen que decir la verdad. Va a ser difícil porque los vamos a poner en el banquillo de los acusados y tienen el compromiso de decir la verdad, sentenció Martínez. Las revelaciones del detective surgen luego que el juez estadounidense Kevin Castle programara una vez más la fecha para el inicio del juicio en contra del expresidente, que pasó del 18 de septiembre al próximo 5 de febrero de 2024. El mismo 5 de febrero de 2024 que se llevará a cabo el juicio de Juan Orlando Hernández, también comparecerá el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Pineda Hernández, por orden del juez Castel. El mismo 5 de febrero de 2024 que se llevará a cabo el juicio de Juan Orlando Hernández, también comparecerá el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Pineda Hernández, por orden del juez Castel. Vuelve a formarse el torbellino en el país norteamericano desde el punto de vista de la defensa del expresidente donde serán llamadas a 11 personas que testificarán en el juicio donde tendrán que enfrentarlos. El compromiso de decir la verdad, agregó el detective Martínez. El juez Kevin Castel, quien lleva el caso contra Job, postergó el juicio para iniciarse el mes de febrero del 2024. Junto a él, también irán a juicio Juan Carlos El Tigre Bonilla, exjefe de la Policía Nacional, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, familiar del expresidente Juan Orlando Hernández. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014, 2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de tres cargos. El primero es conspiración para importar cocaína. El segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Y el tercero, la conspiración para poseer ese armamento. De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. De esa forma, el expresidente Juan Orlando Hernández podría enfrentar un castigo máximo de tres cadenas perpetuas o un castigo mínimo de cuatro años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo con las investigaciones de Estados Unidos, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Tony Hernández. Mientras que el exoficial Mauricio Hernández Pineda es acusado de participar en una mega conspiración de tráfico de drogas que incluye a Juan Orlando Hernández y Tony Hernández y hasta el mismo Joaquín El Chapo Guzmán. El juicio que sentará en el banquillo al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico fijado para el 18 de septiembre, ha sido pospuesto hasta el 5 de febrero de 2024, con el fin de tener tiempo de examinar el voluminoso material de la Fiscalía y la Defensa, en una audiencia celebrada ante el juez que instruye el caso Kevin Castell, en el Tribunal Federal Sur de Manhattan. 5 de febrero del próximo año será la fecha en el que el funcionario hondureño Juan Orlando Hernández deberá presentarse a su juicio en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Así lo decidió el juez Kevin Castell, quien confirmó la reprogramación. Asimismo, esta decisión abarca a Mauricio Hernández y Juan Carlos El Tigre Bonilla, quienes iban a comparecer ese día en audiencia de información clasificada y debatir los argumentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En días atrás se confirmó que la defensa del expresidente hondureño Sabrina Scherf había solicitado aplazar la audiencia de información clasificada en este juicio que enfrenta el exmandatario por narcotráfico, pero al final no se le aceptó. Los tres estaban maniatados si el juez no acepta una moción presentada por la defensa de Hock en el que estuvieron presentes el expresidente hondureño, así como el antiguo exjefe de la policía Juan Carlos El Tigre Bonilla, Mauricio Hernández Pineda, expolicía y familiar del exmandatario. La audiencia de información clasificada y el juez Kevin Castel ha decidido reprogramar el juicio contra Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla Valladares, el director de la Policía Nacional, para el 5 de febrero del año 2024. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.